miren compas lo nuevo del creadero, una peloncita buff bueno compas ya sacamos unos de los que teníamos en el garage ahi esta para que lo esten mirando ya mas bien aqui en la luz natural y estoy mirando que este que es hijo del spangle va agarrando bien el color bien retinto y creo que se va a poner mas retinto ya que emplume mas bien quedar su pluma de gallo y ojala y si y a lo mejor luego le echamos una de las hermanas para ir trabajando en los perlas de los sport digo los fun raid sports a ver si no salen retintos es otra cosa que voy a tener que ir trabajando mantenerlos retintos porque a veces como tienen otra sangre de los fun raids se pueden salir mas claritos entonces es algo que vamos a tener que trabajar ahi al pasito y pues a ver si lo logramos aqui tenemos un nuevo hijo del giro calabazo bien cortito mas que pues ahi donde los tenia como si se les maltrato la pluma es que ya pues ya necesitaban algo mas grande pues esto es un poquito mas chico mas bien pero ya los separe en dos jaulas y asi ya tiene mas espacio cada monton aqui son once creo once aves y en la otra eche veinte o no no son diez entonces son veintiuno total y luego tengo un trigo de paloncitos que pusimos aqui aqui los pusimos estan emponeando aqui apenas como que andan un poquito asustados el gallito pues ya anda mas mas alegre pero las cuellitas alla estan en la esquina como que estan asustadas pero aqui los vamos a dejar a ver si se imponen y ya despues estos ya que esten listos vamos a tenerlos disponibles ya que este color no voy a trabajar una gallinita es de la splash la arrimamos aqui las dos para que las vean un poquito mas bien ahi esta esta es la splash y esta es una parece como una lemon blue casi pero no tiene tanto pintado esta mas azul que a limonada pero asi viene siendo como el color las dos son cortitas y ya que esten listas pues van a estar disponibles esta esta un poquito mas grande la pata pero si esta cortita esta si esta mas cortita pero el pollo si es de los medios y despues de ahi pueden sacar ya cortos y medios pelones la mamá de ellos era normal no era pelona entonces de aqui hay chance a que salgan regulares cortos tambien y pues si ya que esten disponibles ahi les aviso aunque había alguien que me habia preguntado solo si estan locales asi si los puedo vender pero para enviar ahorita creo que necesitan esperar un poquito mas para ellos pero no les falta mucho a todos modos eso es lo bueno vamos a mirar el otro monton lo pusimos aca en otro de estos tambos que uso aqui esta la cosa que uso para echarles arena ahi esta el monton aqui son 10 y si como les digo pues ya estaba muy chico donde los tenia y si estan un poco maltratados de la pluma hasta puercos como esos los que estan mas blancos ellos se empuercan mas facil pero si aqui ya tenemos varios estos todavía se estan imponiendo aqui donde los tengo pero ya que se impongan van a andar aqui a gusto aqui escarbando y todo es lo bueno venganza a dejarlos porque si andan un poquito asustados miren compas la nueva gallinita es como un color buff casi se parece a los golden pero los golden estan un poquito mas claritos de cuerpo se les mira el color un poquito mas separado como en la pluma pero casi esta como los golden puede ser que tenga algo de golden pero pues ahi luego la trabajamos a ver si le conseguimos un gallito golden por lo mejor le echo el que tengo pero tambien esta hablando con el compa este martin masias y ahi lo pueden hallar en youtube le cambio su creadero a creadero el takwachi ahi lo pueden hallar asi ahi para que vean las aves que tiene ahorita va a dice que va a crear poquitos por ahi por ahi porque pues si dice que ya tenia muchos entonces por el momento va a crear poquitos creo que tiene unos de disponibles ahorita ahi para que le chequen su canal y ahi le manden mensaje pero si pues a a ver si llega a poner de este gallito tambien ya si llega a poner de este gallito vamos a a ponernos en la encubadora a ver que tal ahm pues nos salen con este gallito aquel esta bien chiquito ella tambien esta chiquita pero este por ser gallo si esta bien chiquito y dice mira que todavia va llevando osea va emplumando todavia y pues a ver que tal se pone ya que emplume bien bueno aqui sacamos la chamo con el fancuber los que son un poquito brutos pues ella no tanto como el pero si esta un poquito bruta yo creo porque el como es bien bruto esta mirando osea actua igual por el mismo pero si ahi esta la primera gallo chamo que sacamos aqui en el credero que voy a meter a chequear los huevos a ver si estan fértil si estan fértil nacen en como 3 dias ya de este gallito ahorita que la levante esta bien rellenita esta gallinita y tambien y tambien lo que vamos a hacer ya que pues si tenemos espacio para poner este gallito aqui los tengo ahorita para que se se impongan porque esta gallinita no no saco pollitos es que es que tambien el nido no no le gusto y le puso en un lado la gallinita y como que cuando estaba la otra gallinita como que los rodaban mucho los huevos y no habia chance que los caliente bien si se formo uno pero el otro no estaba bueno y pues ya era tiempo de sacarla y la sacamos y vamos a juntarla ahorita mientras con este gallito asi para hacer espacio donde tenia el para echar mas pollos ya que tengo unos que ya casi estan listos para sacarlos de la criadora y si pues esta yo creo que no la voy a usar ya que se le quite lo lo culeco pues vamos a tenerla disponible esta viene siendo hija del giro calabazo pelon con uy se atora ahi con la hija del calabazo y asi nos salio casi se parece a la hija del calabazo pero si es mas como calabaza con poquito color azul las patas no se mira mucho ahorita aqui se miran blancas pero tiene poquito azul en las patas se le mira por parte del papa porque el papa las tenia patas azules pero si este creo que va venir el compa de criadero lara por el no estoy seguro dijo que que creo que para el fin de semana no me acuerdo a ver si viene por el para que se vaya para su criadero jeje pero si aqui vamos a limpiar la jaula donde estaba ese gallito tambien donde estaba esa gallinita porque pues no saco nada le vamos a echar arena de una vez asi ya que estoy limpiando aqui tambien le vamos a echar arena ahi donde estaba la chemo entonces vamos a limpiar aqui y aqui ya le falta una limpiada de todos modos aqui aqui solo estaba la gallinita estaba ahi en una esquina con dos huevos y pues no saco nada entonces si pues ya vamos a vamos a limpiarle ahi que mas hay nuevo que mas hay nuevo el calabazo no ha tenido chance de limpiarle tambien pero si voy a necesitar mas arena todos modos como esta jaula esta mas grande voy a necesitar ahi por arena a ver si el el sábado voy por mas ya para limpiarla aqui bien pero ahi se mira toda la pluma que ha soltado ya hasta parece bolo mirenlo se hizo bolo el calabazo y esta la gallinita toda echada a ver si nos llega a sacar buenos tiene 5 huevos la ultima vez que chequee a ver si no ha puesto esta ahi pero aqui afuera no ha puesto nada pero creo que esa le gana a esta entonces puede ser que no no pone ahorita pero si esta viene siendo la mamá de la que estaba echada con el giro calabazo pelon que tenia que eso se fue para california creo aqui puso un huevo ahi la gallina mas que ahi es donde se duermen esta abajo de donde se duermen y lo ensuciaron entonces ese no va a estar bueno para sacarlo pero si si ha puesto ya unos y ahi los echo a ver si se llegue a pues a ver si llegue a empezar a poner ahi para que no lo este poniendo aqui en el piso entonces ahorita lo vamos a sacar vamos a usar el de este como se llama el strainer este mero asi para ir limpiandole de una vez porque se mira que ya se necesita entonces este huevo lo vamos a tirar porque cuando lo ensucian asi puede ser que tenga este bacterias como vamos a decir si lo si lo echaba en la curadora puede puede tener enfermedades entonces mejor tirarlos si lo puede limpiar uno pero esta la chance que tenga algo de bacterias y pues eso es malo para los para los pollitos cuando nacen luego se enferman hasta uno se ponen débil y pues ya muchos nos ha pasado que se ponen débil y se van muriendo alpacitos nacen bien ni todo pero alpacitos se van a ir muriendo por eso mismo los huevos siempre tienen me estoy tapando aquí a la cámara je ahí esta bien ahí mira como se limpia fácil y a la misma vez pues voy a ya quitando las piedras más grandes y las tiro aquí porque aquí me sirve para cuando llueve que no se haga mucho lodo entonces me esta ayudando a mi a la misma vez también y a las aves para que anden un poquito más a gusto y así pues con la arena se mantiene más limpio más fácil para para tener unos tiempos de limpiarles porque cuando esta el acerrín pues ni modo de hacer esto porque pues se va todo todo el acerrín es mejor pues sacar el acerrín no hay manera de de limpiarlo así ya después vamos a decir que la arena pues con el tiempo ya ves que se se empuerca y se va atorando en lo sucio vamos a decir que ya se le bajó la arena de aquí ya se va acabando entonces ya vamos y agarramos más arena que no creo que sea pronto porque por el momento pues miro que que se queda igual nomás lo único que se va es las piedritas grandes oye aquí estos hay uno que salió bravo cuál viene siendo este que está aquí ese mero andaba aquí golpeando al resto hasta se los mira a uno las crecía ya moradas no tanto pero sí como que apenas empezaron y andaba aquí golpeándolos y todo lo tuve que poner acá aparte lo puse allá esa jala que está allí para que se calmara y por lo que ve ya se calmó pero sí tiene que estar uno guachando y más cuando son puros pollos ya la peloncita esta creo creo que no va a sacar y chequeé los huevos y si se miraban fértil pero creo que no van a nacer entonces ya la vamos a sacar de aquí porque pues ahí nomás está y hoy también pues sí no sé si les enseñé tiene su arena allá ahí la voy limpiando nomás que se pone a hacer del baño aquí en el bloque pero pues de ahí ya nomás lo aviento para afuera con el el strainer vamos a mirar aquí las copetoncitas ya es el segundo huevo que pone la gallina y pues yo creo que ya voy a tener que quitarle las pollitas o mover la gallina yo creo que voy a dejar aquí las pollitas ya que aquí se criaron ellas así para que ahí se empongan y esa es la copeta de hueso y la copeta de pluma y acá de este otro lado pues los surprise pues nomás no quieren poner pero sí como les había dicho ya van cambiando de pluma ahí se miran ya muchas plumillas que han soltado lo único que no me gusta de la arena ahorita es de cuando saltan aquí arriba la avientan a uno y a la misma vez pues cuando cuando la avientan se va saliendo aquí para afuera por la tela pero pues como les digo ya después si se llega a acabar la arena aquí ya si hay poquita pues le echamos más vamos a seguir consiguiendo ya que ya lleve cuál es la que necesito y aquí ya tenemos este con esa echada estaban aquí de este lado ellos y cuando lo limpie aquí como tenía que sacarlos pues lo saqué y le limpie y estos también los necesitaba sacar y pues ya los cambié de lugar la gallinita se había echado aquí en el piso y ahí nomás y le puse acá su nido moví los huevos y pensé que no se iba a meter y si se metió al nido tiene creo que 5 huevos y pues a ver si salen ella es una gira plata o EGB le echamos aquí el peloncito pava es un blue es un blue red y pues de aquí tenemos que sacar blue goldens o golden también golden duckwing no, no de los golden como los los que están amarillos pero son pecho negro con poquito amarillo en el pescuezo ahí la llevan los hijos del copete de huesos el giro creo que ninguno se ha muerto de los que han nacido no todos son de los que tienen la banda verde en el lado derecho si en el lado derecho son los son los del copete de hueso hay para que lo esten mirando los que tienen el lado izquierdo son del font silver el cortito y si pues ahí la llevan estos y también tenemos los otros que tengo acá la otra creadora aquí están aquí están ahí la llevan aquí también creo que no se han muerto ninguno aquí tenemos también del calabazo tenemos dos y todavía andan ahí ahí se miran vamos a moverlos más para acá para que no se escondan tanto como este viene haciendo el calabazo este viene haciendo el calabazo este viene haciendo el calabazo y hay otro creo que eran nomas dos donde esta ya me voy a agarrar los dos del calabazo para que los vean ya no a la jodida esta se me murió creo que ya lo haye este o no este es de este no es será este no tampoco creo que hasta si se me murió no se si por ahí entre la basura lo escondieron pero si por el momento no miro el otro del calabazo ni modo pero la buena que ya iba uno es que también unos días se me estaba tirando aquí cuando tomaba el agua y creo que les afectó un poco bueno si bueno yo creo que va a ser todo ahorita vamos a hacer unos saludos bueno compa vamos a empezar aquí con los saludos empezando con Kir Álvarez Márquez de Chiapas saludos compa aquí desde Texas saludos a Pradeep Kumara no no estoy seguro que dice vamos a chequear pregunta que si vendo pues todos modos para de donde el es creo que no no puedo enviar para allá todos modos si vendo saludos a Jorge Núñez si compa a ver si agarran el color que busco ya que las gallinitas pues casi no tienen el color que que necesito para ese gallito pero si tienen la genética de pata corta ahí voy a escoger los los que salgan más cortitos los que tengan el color más como lo necesito también y pues si al pasito vamos a hacer esta línea de de gallinos giros saludos a Daniel Castro Criadero Criadero gracias compa gracias por el apoyo saludos a David Felipe Ramos de Colombia gracias compa saludos aquí desde Texas saludos a Macho Contreras los pintos prietos eso si no voy a sacar a mi me gusta si son negros prietos me gusta que sean todo negro eso si no me gusta que que sean pintos los pintos colorados esos si me gustan más pero que sean retintos si son colorados saludos a Alonso Morán saludos compa saludos a Jun Rosado Jun Rosado Kikiriquis saludos a Descalzo tiene unas huellas de patas ahí gallinos y pues no se si voy a tener porque pues ya ves que esos no esos tienes que esperar hasta que tengan grandes para ver a ver si son gallinos saludos a Farmhouse Kikiriquis gracias gracias compa saludos aquí desde Texas saludos a Ricardo González saludos a Aoreo Albi Viles Alviles Alviles desde Houston creo que de los fans si si vendo va a ser nomas gallitos creo que gallinitas no voy a vender ya que las necesito saludos a Jair González gracias gracias compa saludos aquí desde Texas saludos a Max García no nomas hago envíos aquí en los Estados Unidos para México para otros países por el momento no a ver si en el futuro ya que tenga más aves pero por el momento no saludos a Jaime y años quita tu saludo compa dice que les mande saludos a su pequeña Alondra Shirley Yáñez Romero es de Querétaro México saludos compa y gracias por el apoyo saludos a Manuel González de McFarlane California saludos aquí desde Texas saludos a Ángel Romero saludos a Pedro Acosta siempre está aquí al pendiente a los videos es el compa gracias por el apoyo y vamos a hacer este último saludo saludos a Luis PR gracias compa pues ahí trato de de sacar bonitos pollitos así para para tener buenas crías pues a mi gusto porque como les digo pues ahí voy a enfocándome más en menos colores pero en diferentes estilos todos modos así para poder usarlos aunque sea diferente estilo lo puedo usar con otro otro estilo pero el mismo color bueno compa esto es todo para los saludos ahí si quieren que les haga un saludo pongan un comentario aquí en en YouTube en este video que estoy haciendo así para que tengan chance de que les haga un saludo bueno compas ahí estamos hasta la próxima que más que más que más